Hoy es viernes 26 de junio de 2009 Hola amigos y amigas quienes ven y escuchan Frenadezo Noticias Les saluda Ronaldo Ortiz A continuación las informaciones para el día de hoy El día de ayer los diversos sectores que componen la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y la Divinidad del Pueblo de Panamá Realizaron una conferencia de prensa en donde hablaron sobre la diversa problemática que se presenta en el país La Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Divinidad del Pueblo Hoy esto quiere anunciar que el día lunes a las 4 de la tarde Nos vamos a estar reuniendo o agrupando todos los sectores En una protesta de repudio, de despido, de despedida al gobierno de Martín Torrijos Un gobierno incapaz, un gobierno que no le resolvió las peticiones del pueblo panameño Allí vamos a estar haciendo unos piqueteos Para demostrarle al gobierno entrante Que esta agrupación va a estar dispuesta a seguir luchando por sus peticiones La cual el gobierno saliente no dio muestra de hacer justicia Con las demandas, en este caso, de los 15 puntos de la Coordinadora Nacional Que el año pasado en manifestaciones, en una huelga de un día Se le manifestaba al gobierno de Martín Torrijos Una serie de peticiones donde a la fecha no se ha dado ningún tipo de respuesta Como es la paralización de los proyectos mineros Lo que son las hidroeléctricas El problema ambiental, el problema de la salud, del transporte, el problema de la educación Y toda esta serie de reivindicaciones que como grupo le hemos solicitado a este gobierno Que no dio Y también recordar que la respuesta que siempre dio fue represión Fue muerte en el caso del compañero de la construcción Que nos deja tres compañeros de lucha muertos De una forma bien abrupta Inaceptable por los grupos La respuesta a los compañeros envenenados por el detirel y gol Cuando fueron a la presidencia a pedirle respuesta Lo que le dieron fue una paliza Igual la justicia que no le han hecho a los compañeros Perdón, a los que murieron en el bus Encedió alguien en la cresta Que tampoco se le ha dado respuesta a la fecha Y creo que es importante que este pueblo Sepa de antemano Que estas organizaciones estamos dispuestas a continuar la lucha Porque vamos a seguir siguiendo justicia Al gobierno que viene Porque no vamos a aceptar Que este pueblo esté en la calle Y no se le haga justicia También queremos aprovechar la oportunidad Como sector educativo Y que va a ser parte del punto de lucha De lo que es la descentralización Donde nosotros la rechazamos rotundamente Le manifestamos a este gobierno Y le manifestamos al gobierno de Martinelli De que este va a ser un elemento de lucha No vamos a aceptar de ninguna manera De que la descentralización de la educación Pase a los municipios Igual la salud Igual el transporte y el ambiente Como queda plasmado En el decreto ley 482 Y vamos a ser bien enérgicos Y será esto Un punto Que nos va a regresar a las calles Porque no le vamos a aceptar de ninguna manera A este gobierno Ni al que venga Que se municipalice la educación La salud Y demás Estos compromisos A los cuales el Estado está obligado Ante la brutal represión De la cual fueron víctimas Miembros de la comarca Nové Buglé Específicamente la comunidad de Soloy Tenemos declaraciones De Marco Montezuma Dirigente del área Quien fue también parte víctima De esta brutal represión Quien nos habla sobre la realidad Que atraviesa el pueblo de Soloy Y sobre las reivindicaciones Por la cual están luchando Ayer fuimos reprimidos Desalojados Por los agujeros De la corredora De Boca del Monte Anabella Pimentel Ellos vinieron a desalojar Y trajeron Toda la vivienda Y Se decomisaron El fin Los seres Personales La poca La inversión Que tenían La gente Todos los decomisaron Nosotros Estamos aquí En Es porque Hemos esperado Diez meses Respuesta del presidente Y promesa De él Que hizo con nosotros Después de la inundación Del 3 de septiembre Del 2008 Hemos esperado Con bastante paciencia Pero A raíz de que No nos dieron respeto No nos dieron respeto Tomamos la decisión La cual Nos tiende Desalojados En dos ocasiones Nos han desalojado Y ayer Se golpearon Un muchacho Un estudiante Una señora Y Cuatro compañeros Que fuimos detenidos Ayer Por la Guarda De la corredora De buscar el poder El movimiento Popular De la provincia De Colón Está realizando Acciones De lucha En contra De las medidas Que impone El gobierno Nacional Y a falta De respuesta De estos En tal sentido Tenemos declaraciones De Alexis Vergara Miembro De la asociación De estudiantes Del centro Regional De Colón Quien nos habla Sobre esta problemática Y toda la situación De agitación Social Que se desarrolla En esta región Bueno Si bien es cierto En la provincia De Colón En estas últimas Dos semanas Se han venido Dando una serie De manifestaciones Sociales En el caso De comunidades Exigiendo Respuestas O el problema Del agua El problema De carretera En lo que es El sector Educativo También En este caso El colegio De bravo Ha venido Haciendo Unas ciertas Demandas Por el caso De lo que es Infraestructura Ya que conocemos Que el colegio De bravo Se encuentra En un estado De deterioro En este caso El gimnasio Y tenemos Y tenemos entendido Que este domingo Se cayó Una de las Lozas Que por suerte No había Ninguno De los estudiantes Ni profesores Ahí en En ese edificio Si no hubiera Pasado algo Que hoy no estaría Nos lamentando En base a estas cuestiones En la provincia De Colón Se ha estado Haciendo Ciertas Manifestaciones En lo cual Nuestra organización El Frente Universitario De Acción Revolucionaria FUAR Ha estado presente En el colegio De bravo Los compañeros Del Frente de Renovación Avelita Los compañeros Que son miembros De nuestra organización También En este caso Que son parte Del Fer 29 Han estado Haciendo una lucha En lo que es Este caso Hemos tenido Conferencia de prensa Y una serie De situaciones Exigiéndole al gobierno Que dé respuesta En este caso Al ministro de educación Que pareciera Que se lo tragó La tierra Porque No ha dado respuesta A ninguna De las exigencias Que están haciendo Las escuelas A nivel nacional Tenemos declaraciones Del dirigente Transportista Sergio Molina Miembro de la Coordinadora de lucha Que nos habla Sobre los procesos Que lleva este sector Ante la salida Del gobierno De Martín Torríos Y la llegada Del gobierno De Ricardo Martinelli Bueno Nosotros nos sentimos Preocupados Y por eso estamos aquí Porque necesitamos El apoyo De todos Para todos Por el gobierno Que viene Para que el gobierno Sepa que necesitamos Que queremos Que se necesita aquí Porque ellos Porque ellos vienen Fresquitos Y sin el conocimiento Exacto De las necesidades Que hay aquí En este pueblo La miseria La pobreza La canasta básica El combustible El transporte Ya para el transporte Nosotros como transportistas Movimiento Base Transportista Usuarios de Panamá Tienen la propuesta Para este pueblo Transportista Y para este pueblo Usuario Estas fueron Sus informaciones Para el día de hoy Se despide de usted Ronaldo Ortiz No sin antes Recordar Este lunes 29 de junio A partir de las 4 de la tarde Todos a la plaza Catedral A despedir Al gobierno Incapaz y corrupto De Martín Torrijos Y a darle La bienvenida Al gobierno De Ricardo Martinelli Quien ya habla De reprimir Al movimiento social Y popular De este país Esto fue Frenadeso Noticias Tu medio alternativo Por el pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Hasta pronto Y con el pueblo Y con el pueblo Y con el pueblo